En el miembro superior y también de manera más concreta en la cintura escapular. Siendo así, esperamos diferenciar patrón en el ritmo escapulomeral, entre sujeto sano y sujeto patológico. Y también, cómo no, usar un smartphone como complemento de la valoración clásica. Se registraron variables antropométricas como talla pesidad y funcionales en la movilidad angular y también la velocidad y la aceleración, tanto en el movimiento de abducción del hombro como en el movimiento de flexión. Y ahora en el principio de hablar de los sensores inerciales. También se usaron variables informadas, en este caso los cuestionarios DAS y PULFI, para los pacientes que tenían patología del hombro, pueden tener información sobre la potencia funcional de cada uno. Como ya me he ido hablando, cada sensor inercial mide tres variables, hombro y angular, velocidad y aceleración, a su vez en tres planos especiales. Es decir, en este estudio tendríamos nueve variables en cada uno de los sensores, que fueron cuatro. Uno situado en escápulas, otro en externo, húmero y un cuarto en antebrazo. Para situarnos un poco, que también creo yo que es importante mencionarlo, dependiendo del movimiento que estemos estudiando, tenemos que centrarnos más en un eje u otro. En los datos se volcaron en el C desde los sensores, después se hizo un análisis con SPSS, y ahora mismo estamos en ello buscando diferencias entre máximos y mínimos, tanto en variables de aceleración como de velocidad y movilidad angular, y también se esperan encontrar diferencias entre los grupos, entre el sujeto que sale y el sujeto que sufre patología del hombro. Y bueno, como estamos en una fase de proceso de análisis de datos, quería incluir a modo de ejemplo un gráfico que se corresponde al movimiento de húmero, que es el que vemos que es más grande, y de escápulas en un sujeto sano, en el cual vemos que la movilidad que se ha medido en el movimiento de adopción es más grande, hay mayor número de amplitud articular, que en un sujeto patológico. Y luego, por otro lado, en líneas generales también se puede apreciar que el movimiento de la escápula en el sujeto sano, en este caso se corresponde con la rotación externa e interna de escápulas, es algo más regular que en un sujeto patológico. Desde el punto de vista de los smartphones, también hicimos estas mediciones con el sensor que está embebido en los smartphones, situado en una funda de neopreno en el húmero. De manera que queremos comparar las variables cinemáticas recogidas por el sensor que está situado en el húmero, con el sensor que se encuentra embebido en el smartphone. Para poder validar una aplicación para la medición de la movilidad del hombro en abducción y presión, tanto en sujetos sanos como en sujetos patológicos, usando neoplas. Muchas gracias y si puedo responder alguna duda.